En el momento de este tema tenemos el reporte de nuestro compañero Jorge Bayón. Jorge, buenos días, te escuchamos. Gracias Raquel, muy buenos días. Bueno, nosotros nos ubicamos en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ubicado en el cercado del IME. Estamos en compañía de la Ministra de este portafolio, la señora Carmen Gomonte, que nos está atendiendo muy cortesmente. Bueno, vamos a mostrarles lo que se ha instalado en este ministerio. Estamos hablando del Centro de Emergencia Mujer, que es un punto importantísimo ante algún tipo de violencia o agresión que pueda sufrir alguna dama, no solamente por parte de su pareja, sino en general. ¿Qué es lo que debe hacer si es que llega a este lugar? ¿Qué tal, Ministra? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, el tema en realidad es el tema del feminicidio, que nos ha llamado mucho la atención. Hay casos que se han dado a lo largo de este año, 86 casos en el 2014. ¿Y qué es lo que se está haciendo al respecto? ¿Y qué más se puede hacer? Muchas gracias por permitirnos la oportunidad de comentar lo que estamos logrando, los avances, pero por supuesto también los desafíos, los retos y las dificultades que aún tenemos como ministerio en esta rectoría tan importante que es el de luchar contra la violencia familiar y sexual. violencia en la que las principales víctimas, lamentablemente, son las mujeres. Pero también atendemos a varones, atendemos a niñas, a niños, a adolescentes. Nuestros centros de emergencia mujer son 225 a nivel nacional. Son un servicio multisectorial y eso es importantísimo. Permite atender a la víctima integralmente. Las víctimas cuando llegan a nuestros centros de emergencia mujer, nuestras mujeres pasan primero por admisión, donde se escucha personal especializado, escucha de la problemática, las denuncias, las demandas y las expectativas de atención que tienen nuestras víctimas pasan inmediatamente luego de ser admitidas y registradas a atenciones diversas y completas. En el área social, en el área psicológica y asesoría en el área legal, que es fundamental. Toda la asesoría es gratuita. ¿Hay algún requisito que alguna persona, una dama que acude a este lugar, debe cumplir? ¿No se le piden algo o simplemente es venir a hacer la denuncia? En absoluto. Tienen que venir, sentirse en total confianza, porque finalmente nosotros tenemos la responsabilidad de atenderlas, de atenderlos plenamente. También tenemos una pequeña guardería para que aquellas madres, mujeres que tengan niños pequeños pero que quieran venir a denunciar hechos de violencia, pues tengan la tranquilidad de poder tener un espacio en el que puedan mostrar ya los cuidados y tener toda la atención debida hacia sus pequeños. En este punto, en este centro de emergencia mujer, ¿cuáles son los casos más comunes que ustedes reciben? En lo que va del año hemos recibido alrededor de 46 mil denuncias, de las cuales el 50% aproximadamente corresponden a violencia psicológica, 40% a violencia física y alrededor de un 10% de violencia sexual. Por eso es tan importante que la atención sea totalmente integral. De las denuncias, alrededor del 87% corresponden a víctimas mujeres, pero también tenemos un porcentaje de víctimas varones y también en el caso de menores. Luego de las denuncias que se sienten en este lugar, ¿cuál es el procedimiento? Nos indica que van al área legal, al área ecológica, en fin, una serie de instancias, pero ¿cuál es el seguimiento que le hacen a los casos cuando viene una persona a denunciar? Como ustedes van a poder apreciar, aquí tenemos, gracias a convenios con el Ministerio de Justicia, tenemos módulos del Ministerio de Justicia, porque es importantísimo también el poder ofrecer esta asesoría legal, no solamente a través del Ministerio de la Mujer, que es plena integralmente, sino también a través del Ministerio de Justicia. Pero tenemos un área fundamental y comprometida, que es el del Ministerio del Interior. Nosotros aquí tenemos la presencia de la comisaría, la comisaría atiende desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche, aparte de nuestros servicios de atención y urgencia, que tienen sí las 24 horas del día. El compromiso de la policía es fundamental. En el Perú tenemos alrededor de 1.500 comisarías, el 70% de denuncias se hacen en las comisarías. Por eso es importantísimo que, como Ministerio de la Mujer, nosotros trabajemos de la mano con nuestra policía. Ahora, ustedes manejan cifras, evidentemente, en torno a esta situación, casos de feminicidio, incluso violencia contra la mujer. ¿En qué lugares de nuestro país hay casos más recurrentes en torno a violencia contra la mujer? En todo caso, de esos 86 situaciones que se han dado en este último año, ¿cuáles son los lugares donde más se ha registrado? Lamentablemente, nuestra Sierra Sur tiene cifras mucho más notorias en cuanto a la violencia y al nivel de violencia. Pero en el caso de Lima, finalmente, en el que está concentrada gran parte de nuestra población, también las cifras son alarmantes. Por eso es tan importante que trabajemos de la mano, como bien lo mencionaba aquí, con nuestras comisarías, con nuestra policía. Actualmente estamos capacitando a 400 oficiales y suboficiales para enfrentar la problemática de violencia familiar y sexual. Pero también que trabajemos en prevención. Y por tanto, estamos trabajando también con el Ministerio de Educación. Ahora, el tema de los estratos sociales. ¿Solamente se presenta casos de violencia contra la mujer, en niveles de personas de escasos recursos? ¿O estamos hablando en realidad que es una situación que se da en cuenta? Lamentablemente, la violencia es democrática. La violencia nos llega a todos los estratos socioeconómicos. Lo que sí diferencia, se diferencia bastante, es en quienes denuncian más y en quienes callan. La violencia está lamentablemente validada en nuestra sociedad. Tiene mucho que ver con patrones culturales, estereotipos que se van viniendo, como forma parte ya de nuestros procesos sociales. Por eso es tan difícil luchar contra la violencia en nuestra sociedad, pero también en el mundo. Aquí tenemos un espacio que es imprescindible para la atención de las víctimas, que es el de medicina legal, gracias al convenio que tenemos con el Ministerio Público. Entonces, como hemos podido observar, tenemos la atención integral a las víctimas. En medicina legal, en asistencia y participación de nuestra policía en la comisaría, y por supuesto ya la atención plena y completa que ofrece el Ministerio de la Mujer. Muy bien, Ministro. Muchísimas gracias entonces por habernos recibido aquí en el Ministerio de la Mujer y también por habernos mostrado este centro de emergencia mujer, precisamente, que es un lugar donde en definitiva deberían acudir todas las personas, las mujeres, las damas, que sean víctimas de algún tipo de agresión. Cualquiera que ésta sea, no solamente física, puede ser psicológica, incluso también agresión callejera, que muchas veces se da con estos denominados piropos. Tenemos la línea 100, tenemos chat 100, y en el que recibimos denuncias de violencia de todo tipo y también correspondientes al acoso sexual, al acoso psicológico, al acoso callejero. Quería resaltar también que hace una semana el BID ha presentado un estudio en el que demuestra, en un estudio a nivel regional, también el avance que se ha logrado en luchar contra la violencia dentro de los centros de emergencia mujer en el Perú. Muchísimas gracias. Las palabras entonces de la Ministra de la Mujer, Carmen Comunte. Adelante, con ustedes, requieren estudios. Muchas gracias a nuestro compañero Jorge Bayón. Son las 10.55 minutos y hasta aquí la Noticia 360.